Esa mañana, un poco antes. ¿Vas a ir? Sí, ya me siento mejor. No sé, pero... tengo la sensación de que Shoko vino a verme ayer. Ay, no puedo recordar lo que pasó. Ay, si habrá venido. Estaba tan enfermo que lo aluciné o la soñé. Pero si le agradezco en falso. Muchas gracias por cuidarme ayer. Ya me siento mucho mejor, Shoko. ¿Cómo? ¿No viniste ayer a mi casa, Shoko? ¡Quedaría como un idiota! Si le agradezco por algo que no sucedió, me veré como un enfermo mental. Podré jurar que sí vino a mi casa, pero no tengo nada para probarlo. ¿Seguro que estás bien? ¿Estás pálido? Si de verdad vino a mi casa a cuidarme, tengo que agradecerle. Pero no puedo preguntarle si vino o no. Sería peor si supiera que vino y no lo recuerdo. De lo que sí estoy seguro es que Najimi sí vino a verme ayer. Lo mejor será preguntarle. ¡Matanga! Dijo la changa. ¡Una carta de amor para mí! ¡Ay, no! No esperaba encontrármela tan pronto. Sería grosero evitarla. ¡Buenos días, Shoko! Creo que se me quedó mirando. ¿Te pasa algo? ¡Ay, no! ¿Qué significa esa reacción? No entiendo. ¿Ya te sientes mejor? Ah, entonces sí vino a mi casa ayer. No, yo la llamé sin querer. Por eso sabe que me enfermé, así que aún no es seguro. Sí, ya estoy mejor. Muchas gracias. Perdón por haberte molestado ayer. Perfecto. Con esta respuesta no sabrás si me refiero a la llamada o al hecho de venir a cuidarme. Así podrá interpretarlo como quiera sin comprometerme. Bien, ahora solo debo esperar a ver su reacción. ¿Por qué me está vestiendo la mirada? ¿Qué voy a hacer? Necesito obtener más información. Oye, por cierto, ¿qué hiciste después de eso? ¿Después de eso? ¿Huyó vilmente? ¡Choco!